¿Qué es el terremoto en Haití? México ofreció ayuda solidaria en estos momentos de tragedia por el terremoto en Haití el pasado sábado. El gobierno mexicano mandó dos aeronaves, una con 15.4 toneladas de insumos, 1.500 fueron despensas, una tonelada de medicamentos y dos toneladas de agua embotellada. En la segunda aeronave de la Marina se enviaron 3.6 toneladas de insumos de emergencia. Cabe mencionar que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que los mexicanos debemos ser solidarios y aplicar los principios de fraternidad universal. Dijo, decidimos apoyar porque nada humano nos es ajeno. Si deseas apoyar de manera voluntaria a las víctimas de Haití, pueden hacerlo localizando los módulos para recolectar víveres o bien depósitos bancarios. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.